ok chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de bloodstrike en esta ocasión como están viendo en el título y la miniatura del vídeo les voy a estar enseñando a cómo controlar el recoil o el retroceso de manera súper fácil y rápido esto no va a ser un vídeo simplemente enfocándome en el tema de modificación del arma o simplemente modificación del arma porque eso es totalmente falso aunque se ayude un poco así que si quieren saber chicos cómo controlar el retroceso los invito a quedarse hasta el final de este vídeo para aprender todos los métodos infalibles para aprender a cómo controlar el retroceso y a reventar a mayores y largas distancias con cualquier tipo de arma así que chicos los invito a que si no nos gustan que estamos y bien suscribirse a sus ricos y su colento like y apoyar el contenido recuerden que vamos a estar en directo todos los días por este canal así que si no los invito a que se suscriban voy a empezar enseguida con esto saben que trato hacer un poquito de guías cortas pero concisas de lo que quiero hablar y pues un poquito estoy iniciando con guías para principiantes pero esto no va a ser para principiantes esto va a ser ya para todo el mundo o pues las personas que aún no saben cómo controlar bien lo que es el tema del retroceso en este juego es algo sumamente sumamente fácil crean vamos directamente con lo primero lo primero es bueno estoy en pc esto lo voy a explicar desde pc para los que me pregunten no en modo de juego acá les va a aparecer una opción creo que por aquí que es el tema de auto apuntado es es lo que quieren poner en experto lo pueden poner y también en principiante en principiante creo que es un auto apuntado ese auto apuntado les ayuda un montón a largas distancias ahora lo por lo malo es lo voy a decir desde ya que el auto apuntado en experto no lo en principiante no lo recomiendo porque porque bueno porque por la sencilla razón de que eso auto apunta al pecho cuando estamos jugando con francotiradores eso se nos complica primer punto negativo segundo cuando queremos apuntar directamente arriba la cabeza y disparamos la mera automáticamente se nos baja por eso es importante no tener o usar mucho el tema de asistencia al apuntar en principiante o en que se note mucho sino que tenerlo un término medio que no se note tanto porque eso es una desventaja grande claro si ustedes juegan con un arma por ejemplo una acá una acá y le dejan así o sea se la dejan pegada al enemigo desde lejos lo van a matar obviamente pero si ustedes juegan con sniper o eso o ese tipo de cosas que les gusta disparar a la cabeza eso no lo recomiendo empezando por ahí vale saliendo de ese tema cuáles son o qué es lo que tengo que hacer para mejorar mi puntería dentro del juego o para ser mejor jugador primeramente sensibilidad si eso es lo básico en todo prácticamente en todo yo lo tengo así en 80 me van a preguntar por qué lo tengo tan bajo bueno entre comillas no porque hay gente que lo tiene en 200 yo por ejemplo en el teléfono lo tengo en 250 algo así pero acá lo tengo en 80 yo uso mouse primeramente esto ya se lo voy a dejar a consideración de cada uno yo uso mouse tengo el tema de modificación del mouse en una bueno le voy a poner una sensibilidad alta tengo la configuración del mouse pues con configuración alta del mismo mouse por eso tengo esto así porque yo uso la sensibilidad del mouse alta y esto lo uso en término medio este término realmente está alto esto pues para como tengo el mouse y lo tengo así en 80 absolutamente todo ya ustedes han visto mis gameplay de cómo me desenvuelvo y cómo pues juego no dentro de lo que cabe mi jugabilidad lo tengo personalizado pero pues como digo tengo prácticamente todo en medio que decir aquí pero el mouse lo tengo en alto ese es la primer ese es el primer consejo y el tema de sensibilidades mientras más alta es la sensibilidad menos retroceso vamos a tener eso está de ley en todos los juegos a mí que nadie me venga no que tengo una 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 sensibilidad de un 7 que cuando voy a disparar tengo que girar todo el dedo hacia donde está el enemigo hacia donde quiero apuntar sabes lo bonito que es que yo haga así ya un vistazo 360 literalmente me disparan atrás y yo eso es lo mejor aparte de eso que no es muy útil pero aparte de que cuando yo quiero simplemente reventar la cabeza uno desde lejos pues lo puedo hacer con mayor facilidad sin necesidad de salirme del punto blanco en donde estoy apuntando como están viendo entonces las sensibilidades es sumamente importante tenerla alta manténganla entre 250 150 150 200 etcétera pero ojo con esto solamente lo van a tener en la sensibilidad donde está en la sensibilidad de la cámara y lo que van a lo que van a subir es esto de giro sin apuntar no porque ese es el general o sea este van a subir los que son de mirillas por ejemplo se diga mira abierta como lo gráfica punto rojo mira por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 pero por 4 por 6 y por 8 pues eso sí lo van a subir a acomodar lugar a como ustedes se ajusten si no van a jugar con una mirilla por 3 por 3 por ejemplo pues acomodan el tema de la mirilla para que les vaya más rápido en teléfonos ojo con eso porque en móvil cuando ustedes tienen una sensibilidad alta la mirilla casi no se les sube y es importante que cuando estén jugando con la sensibilidad pues ya saben que tienen que irle bajando el dedo para que la mirilla vaya acorde a quien le están apuntando tengan eso en cuenta pero eso es sumamente importante chicos como punto número uno la sensibilidad siempre alta para jugar los que juegan en sensibilidades pues bajas lo pueden jugar aquí en sin apuntar o sea en general pero es importante que el tema de las mirillas la tengan en alta porque eso les ayuda al tema de retroceso también aquí en sensibilidad aquí al lado les aparece un apartado que dice giroscopio si lo pueden utilizar mejor porque el giroscopio les da una ventaja inmensa en los juegos en algún momento me grabaré jugando con el giroscopio en mi teléfono para que ustedes vean que es una total pasada o sea literalmente los dispositivos móviles tienen bastante bastante ventaja aunque los de pc tenemos más dedos en más teclas pero eso no quita que también los de móvil sepan jugar y se sepan mover de una manera sumamente increíble más con el giroscopio a muy largas distancias con mirillas de largo alcance eso como segundo tenemos no tengan el juego en el tema de ayudar a apuntar en principiantes tengan lo intermedio segundo tema de sensibilidades altas traten de jugar con sensibilidades altas siempre lo digo y tercero esto lo voy a decir en general porque esto no es un vídeo de alguna opción específica pero eso es un vídeo en general de cómo con todas las formas que hay o las formas que yo considero que hay para mejorar lo que vendría siendo el apuntado en el juego primeramente más o menos aquí a la mesa porque aquí es donde viene lo bueno en el tema de modificación de armas primero tienen que tener en cuenta dos cosas una el arma necesitan niveles que se consiguen pues jugando con el arma segundo los accesorios se desbloquean por nivel entonces es necesario que ustedes tengan las armas a buen nivel y eso como se sube se pueden ir a entrenar en zona caliente en zona caliente es un modo de juego que hay acá que es frenético de cara a cara y pues pueden usar tarjetas de experiencia para subir las armas de nivel y ahí aumentar el nivel de las armas súper fácil sino pues jugando consecutivamente en battle royale con la misma arma ya ustedes lo saben es esto ahora vámonos con esto muchísima gente anda buscando que si clase de tal arma clase de tal arma quiero la clase una clase buena de la m4 una clase buena de la AK-47 nada de eso el que sabe jugar y el que se rige por buenas armas yo por ejemplo no utilizo la AK-47 la tengo ahí porque no me acuerdo que arma cambié pero yo no uso esa arma literalmente no uso esta arma le tengo modificaciones súper tiradas vamos a ponerlo así ahora un arma que yo sí tengo bien modificada es la AK-6 estos accesorios que ustedes están viendo acá si son míos ahora el arma se mejora a como nos parezca más cómoda y como nos ayuda en el campo de batalla en boca yo le tengo el silenciador de precisión ¿por qué? porque me da me reduce el alcance del sonido de alerta porque no me escuchan cuando estoy disparando casi el alcance de las balas control de retroceso horizontal y vertical el vertical ya saben que es así y el horizontal es así eso es para lo que les digo para el tema del retroceso y eso es muy importante velocidad de bala un arma yo siempre tengo esto por ley cuando yo tengo un arma en cualquier accesorio o sea cuando le tengo cuando tengo un arma cualquier accesorio que le vaya a poner tiene que tener velocidad de bala independientemente obviamente de cañón boca y lo que vendría siendo creo que también el empuñadura creo que lo trae entonces acá tengo velocidad de balas en cañón tengo precisión de disparo desde la cadera velocidad de apunte y velocidad de movimiento acá tengo menos alcance y menos velocidad de balas pero esto ya me lo recompensa esto que tengo acá y esto lo tengo porque me dice velocidad de apunte velocidad de movimiento y velocidad de movimiento algo que yo tengo muy en cuenta es la velocidad de movimiento en las armas cuando ustedes vayan a mejorar pónganle jueguen con los accesorios o sea pónganle algo que le ayude y otra cosa que no le ayude tanto o sea para que anivelen el arma vamos a ponerlo de esa forma jueguen con el arma para que saquen una modificación excelente acá en empuñadura le tengo velocidad de apunte y velocidad de movimiento le tengo esta aquí dice control de retroceso horizontal y control de retroceso vertical ¿por qué le tengo esto? sencillo esta arma yo la utilizo para largas distancias o sea tengo que tener sí o sí mucho control de retroceso que son estos dos entonces no lo puedo poner esta me da velocidad de apunte, velocidad de fuego al esprintar y velocidad de movimiento esta está súper bien que sería una mejor pero no me gusta porque me baja precisión y como están viendo y también me baja el control de retroceso y bastante como están viendo que la movilidad me da ganancia pero no me interesa le tengo la empuñadura vertical alargada en mirilla pues la que a ustedes les convenga realmente yo la tengo una por tres porque me gusta pulata la tengo así precisión de disparos de la cadera, velocidad de apunte y velocidad de movimiento acá pues ya están viendo que no tengo control lo cual me da ganancia y acá pues ya lo normal el cargador un cargador de 60 cartuchos entonces si se fijan yo tengo algo que compensa la otra cosa algo me quita la otra cosa me lo compensa esto lo tengo, esto me quita pero esto me compensa esto lo tengo, esto me quita pero esto me compensa y así sucesivamente hay un equilibrio del arma para que sea un arma excelente ahora es un arma que yo realmente la uso para cualquier movimiento y cualquier cosa literalmente es un arma que me encanta bastante porque a la hora de yo jugar o hacer mis movimientos puedo moverme con total libertad y yo sé que a un enemigo le voy a reventar toda la cabeza así se los pongo entonces en conclusión del tema de las modificaciones siempre traten de tener sus armas a un buen nivel para que tengan modificaciones y las modificaciones traten de jugar no le pongan velocidad, menos velocidad de apunte menos velocidad de apunte, menos velocidad de apunte menos velocidad de movimiento porque el arma le va a salir una mierda primero se van a mover súper lento y el tema de apuntado la velocidad de apunte compénsenla con algo con algo perdón porque créanme que es muy tedioso ustedes ponense a apuntar con un arma que apunte lento cuando ustedes están rushando en este juego gana la velocidad ya voy diciendo desde ahora gana la velocidad entonces si ustedes quieren controlar bien el retroceso de las armas simplemente hagan eso otra cosa que casi nadie dice cuando ustedes están agachados el retroceso prácticamente no se mueve eso nadie se los dice cuando estamos agachados el retroceso de las armas disminuye un poquito por lo cual yo cuando disparo regularmente pues me hago esto y 60 balas de disparos rápido van directamente entre mitad de pecho y mayoría a cabeza obviamente si el objetivo está a una distancia de 40 metros que en ese caso estaría pues ahí está todos los disparos a la cabeza y eso que son 40 metros que créanme que 40 metros realmente es una una distancia prudente vamos a decir le puedo decir así para pues jugar entonces para resumirles el caso de cómo mejorar el tema o todo el tema de precisión en esto otra cosa tienen las armas que es bueno que le pongan precisión también si tienen algún accesorio que les dé precisión porque si no tienen precisión créanme que cuando te vayan a disparar van a andar haciendo esto literalmente pero si chicos esto es el video de cómo mejorar la puntería o mejorar el retroceso dentro de Bloodstrike para que ustedes aprendan a jugar un poquito más y se sepan desarrollar dentro del juego del marco de lo que cabe de lo que yo acabo de explicar primero repaso el tema de el tema de apuntado al apuntado les recomiendo que le pongan siempre en medio las sensibilidades un poquito altas jueguen con ellas no es que las pongan en altas de una de que vean este video jueguen con ellas y no con ellas sino con las miras si ustedes usan mucho la mira por tres usen mucho la mira por tres y si intenten jugar hasta que todos los tiros les salgan en el mismo blanco así como están viendo todos los tiros en un mismo lado por eso les digo traten ya como vuelvo y digo de mirar que les favorece tercero el tema de las modificaciones de armas eso es súper súper importante y cuarto el tema de agachado porque el agachado es súper importante a la hora de disparar o sea van, se adelizan se agachan y pues van toda la cabeza a cualquier objetivo o a cualquier enemigo para bueno no tiene que ser la cabeza sino para eso les sirve mucho para disparos a largas distancias eso tenganlo muy pendiente que muchísima gente eso no lo sabe pero cuando ustedes están agachados los disparos casi del arma no se mueven acá pues no hay pecho a tierra lo quitaron lamentablemente pero cuando estamos tirados en el suelo por completo ahí si es real que las armas prácticamente no se mueven prácticamente eso sería todo el video chicos de cómo mejorar el retroceso dentro del juego si ustedes puedan ya como digo un giroscopio hay asistencia apuntar saber cómo modificar las armas porque es sumamente importante tenganla a un muy buen nivel y recuerden que pues las armas que ustedes modifican aquí las tienen únicamente por los drops y pues aparte también les sirve practicar con cualquier tipo de armas porque en los mapas mayormente ustedes van a utilizar las armas que están random en el mapa así que eso tenganlo súper súper pendiente así que chicos si este video les agradó o les gustó si quieren reventar ese botón de like suscribirse compartir el video y comentarme acá abajito qué les pareció este pedazo de video otra cosa para que ustedes me entiendan yo no le atino a esto al 100% si yo por ejemplo cojo otra arma literalmente yo por ejemplo agarro un AK tengo esta yo no le voy a atinar al 100% me pongo acá y pues le hago esto si tengo mis fallas aunque si le doy pero a la derecha realmente que no es el objetivo pero si yo me voy por ejemplo con esta que es la CAC 6 la que tengo bien modificada le pongo una una por 4 y la que mayormente la gente utiliza y pues hago esto la mira se me subió empezamos disparando desde acá y subimos a todo el pecho si la puedo controlar o sea no es que la control al 100% pero ahora si hago esto y me agacho obviamente la mirilla si la voy a controlar adentro del objetivo que vendría siendo ese están prácticamente todos los balazos entonces eso para que lo tengan en cuenta del tema de las armas no todas se van a controlar pero si en la gran mayoría con cualquier tipo de arma ustedes van a poder controlar con mayor facilidad el retroceso yo con el AK no soy lo mejor pero pues la controlo para poder jugarle a cualquier distancia a la gente y si se fijan pues los disparos siempre dan en el objetivo y nunca salen de él eso es lo importante pero nada chicos ya ahora si sin nada más que decir ya aquí me despido nos vemos hasta un próximo video y chao chao chao